amiguitos este pues aquí andamos tomando unos vídeos aquí a las patrullas porque me gustan y vean cómo están tan bonitas por las luces wow miren vean amigos están muy bonitas aquí por abajo vean acá por acá allá está la policía el que le decía vean el otro cuate ya yo creo que el otro compa ya se escapó más bien ya se fue a otro lugar vean los averín hay mucha gente todavía pues sí ando muy agradecido aquí con los averín porque he hecho como es eso como a las nueve de la mañana pues este hubo aquí una pues el compa este cuate este pues como le digo ese cuate fue detenido este por los averín porque era un goy pues una persona que robó una camioneta como una camioneta de la honda o sea de este tipo de la honda se la robó y entonces pues éste pues éste me llenaron los cinco compas de Jaberín se echaron la pues la pues lo pararon ahí en China ahí en el parque y entonces pues ahí es bueno de lo arrestaron este compa que ven allá fue que me saludo y habita bien feliz pues aquí hay muchísima gente amigos este aquí este soy trabajando y pues llegaron dos policías allá y cinco Jaberín nada más a pues a arrestarlo este compa el este hoy más bien porque no no sé cómo decirlo y pues este pues pues yo soy muy feliz porque lo arrestaron vean ya llegó otro compa yo creo o yo creo que le está haciendo la señal para que se vaya nada más y pues sí Este muchacho que ven fue de Saberimi y este fue el que lo detuvo cañón, este compa.